¡Luis Cortuño Burset! 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 desde la adopción de nuestra Constitución, el presupuesto del Estado ha crecido en tamaño y complejidad, de forma tal que es humanamente imposible cubrir todos sus pormenores en un breve mensaje. Es por ello que según nuestra más reciente tradición, el mensaje de presupuesto en sí se tiende que limitar necesariamente a los lineamientos más generales, dejando la especificidad de los detalles al voluminoso documento de presupuesto que le estoy presentando a la Asamblea Legislativa esta misma noche y así lo haremos hoy. Sé que en los próximos días legisladores, tanto de mayoría como de la minoría, se darán a la tarea que le impone esa misma Constitución de estudiar a fondo ese documento de presupuesto, llevar a cabo vistas públicas, discutir y finalmente aprobar el presupuesto de ingresos y gastos que habrá de regir nuestra gestión gubernamental el próximo año fiscal. Cuando lo hagan, les pido que lo hagan con sensibilidad y responsabilidad patriótica. Esto no es un mero ejercicio de contabilidad. Son los chavos de nuestra gente los que estamos llamados a administrar. Nuestra gente nos eligió para que efectuemos un cambio, un cambio hacia una administración responsable de las finanzas públicas. Miles de familias puertorriqueñas están aún haciendo grandes sacrificios con su presupuesto familiar. ¿Cómo no vamos nosotros a hacer lo mismo con el presupuesto del gobierno cuando quien paga por ese presupuesto gubernamental es precisamente nuestra gente con sus contribuciones? Yo sé que la mayoría de ustedes comparte nuestro entusiasmo por los alentadores resultados que ya se ven, fruto de las medidas difíciles que implementamos el año pasado. Sí, hemos hecho un gran progreso, pero el trabajo no está terminado. Cuando presentamos el presupuesto del año pasado, lo advertimos claramente, y cito, un déficit estructural de 3.233 millones de dólares como el que heredamos no se elimina en un año. Nuestro objetivo y nuestro compromiso es eliminarlo en cuatro años. Para ello es necesario que todos estemos en la misma página en cuanto a la visión y disciplina presupuestaria que nos hemos impuesto de aquí al 2012. No tiene sentido que nos impongamos una disciplina de reducción de gastos un año y al año siguiente volvamos a las mismas prácticas irresponsables del pasado. Cierro la cita. Hoy les reitero que vamos a mantener esa disciplina fiscal y presupuestaria que nos hemos impuesto. Pero les voy a ser franco. Ya que no puedo ocultar mi optimismo y entusiasmo, el cuadro presupuestario de Puerto Rico para los próximos años cambió radicalmente. El mes pasado, gracias al éxito que tuvimos en las gestiones que llevamos a cabo en Washington para asegurar que se incluyera a Puerto Rico en la reforma de salud federal. ¡Aplausos!